¡Hola chicos! Yo soy Lecárdenas y un venido de un nuevo video y en esta ocasión vamos a tener un mega unboxing porque así como leíste en el título del video, me compré todos los Funko Pop de Harley Quinn de la versión de Ares de Presa vs Prey me gustó, me gustó, hoy no más, me costó mucho trabajo conseguirlos porque todavía no llegan a México así que tuve que pedirlos todavía me falta que llegue uno pero bueno, tengo la gran mayoría, quiero decirles que solamente son Funko Pop de Harley Quinn como pueden ver acá atrás, a mí el personaje de Harley Quinn y esta versión de Margot me gusta muchísimo de Squadron Suicida a pesar de que la película de Squadron Suicida, seamos sinceros, en este 2020 es una cochinada esa película pero la versión de Harley Quinn como la han hecho, todo lo que implica a este personaje, la actuación de ella la verdad es que a todo el mundo nos ha gustado, inclusive acuérdense que en Halloween todo el mundo se vestía de ella y ahora van a tener una gran opción, una gran gama porque ahora sí se pasaron, son muchísimos Funko Pop y vamos a comenzar vamos a comenzar con este que dice Harley Quinn Black Mask Club, ay no más, Black Mask Club, sonó muy padre la verdad es que toda esta onda que trae Warner por lo general se me hace como muy pop, como muy, que llama siempre mucho la atención espero que la película sí esté buena y si se fijan aquí, él tiene como un tipo tornasol acá atrás si lo dije bien, bueno, vamos a abrir este primero, está muy seria ella, vamos a ver qué tal, hámonos y aquí está, tiene también este base pero vamos a esperarnos y aquí está el primer Funko Pop de Harley Quinn, ay mira nada más, este viene poquito dañito aquí pero bueno, está padre, no me gustó tanto este no me gustó tanto, como que no me gusta mucho su traje, como que no me gusta su traje pero bueno, ya vamos a ver en la película qué tal pero este detalle sí me gusta, tiene aquí como unas estrellas ¿se alcanza a ver? los aretes son como de estrellas nunca había visto como que les pusieran así los aretes ahí está, y también tiene un pequeño, a ver si capta la cámara, un pequeño toque aquí en la ceja muy chic, muy chic, ella, este no me gustó tanto ay dije que este 2020 voy a ser lo más sincero posible en este canal este no me gustó tanto, pero bueno Harley Quinn Roller Derby Roller Derby, este se ve en la caja, se ve bastante bonito vamos a ver, lo voy a abrir, vamos a ver qué tal a ver también tiene, tiene base, tiene base y primero voy a ver yo ay también está manchado qué proveedor conseguí ok, está un poquito manchado aquí, pero bueno este sí me gustó sí me gustó me gustan los detalles el casco tiene como, aquí miren como de cauchón de cauchón, cauchón, ahí dije mal aquí como la cinta, este cinta adhesiva y está en patines oigan pues cuántos, cuántos, cuántos trajes va a tener en esta película qué bárbaro, está padre los detalles aquí también se alcanzan a ver los tatuajes y este me gustó aunque yo me sigo quedando con la versión de Esconciucida que está aquí atrás voy a poner aquí y así vamos con el primer exclusivo que compré es el exclusivo de Hot Topic pero qué creen chicos este exclusivo en esta edición este lanzamiento de la película nuestros amigos de Cinepolis lo van a tener en algunas sucursales y no es comercial solamente es información Cinepolis no me dijo que me hiciera esta mención pero yo como los quiero mucho sí les digo que esta versión esta versión que dice Hot Topic Exclusive va a ver uno de Hot Topic va a ver uno exactamente igual a lo mejor cambia algo que va a ser de Cinepolis y este es como el traje que la más la hemos visto en la propaganda perdón en la publicidad y tiene su bastón si es bastón no sé cómo se diga vámonos ay a ver lo voy a abrir primero este es mi favorito hasta el momento ya con su pelo más corto porque recuerden que va a ser que el el guasón la dejó el joker aquí tiene nos bastón ¿por qué dije bastón? bueno esto no sé cómo se llama tiene otra vez patines el detalle de los aretes y este me está gustando muchísimo voy a hacer la comparación con ay que aquí tenía su pad con la versión de Escuadrón Suicida miren que es como siento que es como siento que este traje es como el equivalente de Escuadrón Suicida que traía este típico que todo el mundo se disfrazó hombres y mujeres si disfrazaban y la verdad es que sí mejoró un poco sí mejoró un poco vean sí se ve más clásico el Funko Pop de este lado aunque miren tiene el detalle de los del tatuaje etcétera y este sí me gustó sí me gustó a comparación de estos dos y también recuerden que todos tienen base no se acaba la base para que no sea tan largo el video pero llevamos tres vamos ahora con este es mi favorito es mi favorito en caja pero no sé sí cuando lo saque diga sí que sigue siendo mi favorito y es Harley Quinn Broken Heart como que me voy a identificar con esta tapa con esta tapa de corazón roto no sé qué está como en una pijama y viene con la hiena que todo el mundo nos intrigamos nos intrigamos sí tenemos intriga de qué va a pasar con esta hiena que vamos a ver a ver a ver lo voy a abrir a ver y también la hiena apacamos el ay ándale sí definitivamente es mi favorito tiene como una pijama y tiene algo muy 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 chistoso que es como está comiendo helado de chocolate para la depresión seguramente es cuando el guasón la va a dejar sola y algo que no dije muy importante ya lo saqué es que Sinépolis también va a tener este exclusivo en algunos en algunos este en algunos establecimientos y viene con la hiena que si se alcanza a ver ahí está como comiéndose una pata increíble increíble me gustó muchísimo y este es exclusivo en Estados Unidos de Box Launch Box Launch aquí les voy a enseñar es Box Launch es la el equivalente a Hot Topic pero es como tienen como cosas muy exclusivas y aquí va a ser de Sinépolis llevamos 4 Harley Quinn hasta ahorita cuál ha sido su favorito llevamos 4 miren estos son mis favoritos estos dos no me gustaron tanto pero queda uno queda uno más queda uno más y es Harley Quinn Caution Tape que trae la que la me gustan los trailers que trae como esta chamara esta bomber así como con muchas serpentinas etc y este no lo voy a abrir porque te lo voy a dar a ti y este me gusta mucho te lo doy o no te lo doy si te lo voy a dar si te lo voy a dar este no lo vamos a abrir lo vamos a dejar en caja así muy bonito que bonito está que bonito está y tú te lo puedes llevar es muy sencillo lo que tienes que hacer tienes que estar suscrito a este canal de YouTube con la campanita notificaciones activada tienes que dejar tu like en el video dejar un comentario de por qué quieres llevarte este Funko Pop y este video lo vas a compartir en tu red social favorita ya sea en Facebook en Twitter en Instagram y me vas a mandar evidencias que seguiste todos los pasos y al azar al azar al azar voy a seleccionar a un ganador es un concurso exclusivo para la República Mexicana así que puedes participar está increíble este Funko Pop me gusta mucho este también es un clase es un traje clásico que hemos visto en el trailer porque la película pues todavía no la vemos así que pues espero participen a ver aún así ahora sí sean sinceros cuál es el Funko Pop que más le gustó de los que hice el unboxing cuál cuál de estos cuatro mis dos favoritos son este y este no me gustó no me gustó este para nada pero estos dos me encantaron así que ya sabes puedes participar puedes participar te puedes llevar este Funko Pop este Funko Pop de Harley Quinn Caution Tape de Birds of Prey así que participa y ya saben que lo que tienen que hacer tienen que estar suscritos a este canal de YouTube tienen que comentarme inclusive si no quieren participar comentenme síganme en todas mis redes sociales voy a tener más sorpresas de esta película porque en unos días la voy a ver y vamos a ver qué tal esperemos que si hayan mejorado muchísimo después de Squadron Cicida soy Len Cárdenas no te olvides de suscribirte a mi canal ya me estoy clavando activar la campanita de notificaciones y este año ya sabes que esperan muchas sorpresas porque tengo muchas dinámicas para ti y muchos videos soy Len Cárdenas participa y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!